Erika Cruz presenta en el Manten del Café, Erika, sabemos que han pasado muchas situaciones en nuestra carrera, vamos a separarles, primero que nada, sigue todavía el pleito, hay resolución, ¿qué ha ocurrido con el tema del doping? Si nos puedes aclarar un poco. Pues primero, gracias por el espacio, pues sobre el doping, no hay nada, no tenemos ninguna resolución, más lo que dice el organismo y esa es su respuesta. Sobre la denuncia que yo presenté ante el DAS, todavía no tenemos resolución, pero pues siempre voy a decir que soy inocente porque así soy, siempre me he regido de una manera recta o no sé cómo se dice y así soy. Y ahora estoy de vuelta a la Ciudad de México, contenta por eso, por la oportunidad que me dio Huerto González por una pelea aquí en México, en la ciudad. Y pues, trato de verle las cosas buenas, trato de olvidar esos tragos amargos y ahorita estar positiva para esta pelea y bajar con la mano en alto porque esa es la prioridad y es lo que importa ahora. ¿Qué te genera esta situación? ¿Una sed de revancha? ¿Ustedes son personas? ¿Qué te genera? La verdad es que ahorita ya trato de olvidar todo eso, Dios me ha puesto cosas maravillosas, gente maravillosa en mi camino, entre ellas la Guardia Nacional que me ha dado un respaldo y me impulsa para ser mejor elemento, mejor deportista. Y ahorita, igualmente que mi alcaldía, orgullosamente de la Magdalena Contreras, que me han motivado a seguir porque hay veces que, pues, esta situación ya sentía que no podía, pero no. Porque eso es lo que ellos quieren, ¿no? Que yo tire la toalla y no va a ser así. Yo voy a ser campeona indiscutida así como ellos quieren, por las buenas o por las malas lo voy a hacer. Y, pues, ahorita solamente estoy enfocada en ganar esta pelea porque es importante, es una gran pelea, una gran rival. Y el viernes quiero darle una noche maravillosa a mi familia que viene a verme, pues, casi después de no sé cuántos años. Y quiero estar pensando en eso, positivo nada más. ¿Qué te dice el promotor, Edigers? ¿Qué te comenta al respecto? Pues, no, ahorita no tenemos como comunicación, ahorita estamos como en una pausa en todos los sentidos, por eso estamos buscando oportunidades por otras partes, pero de lo que fue, pues, agradecido siempre con él, con la empresa, porque igual siempre me ha dado peleas buenas. ¿Se cerró el capítulo ahí o habrá otra oportunidad? Y ahorita, pues, estamos en espera, la verdad no puedo decir nada, pero agradecida con lo que se ha trabajado atrás. Miren, a lo mejor la última pregunta, quizá como del tema para las cosas positivas de las que quieres hablar. La última vez, quizá, que hablaste con Eddie Hearn o, por ejemplo, tuviste algún tipo de comunicación con el presidente de la AMB para tratar de resolver esto, ¿cuándo fue eso? No, no hemos tenido trato. O sea, yo ni siquiera he sido notificada del asunto del doping, nosotros lo sabemos, pues, porque se sabe, ¿no? Por otras fuentes, pero no, yo ni siquiera he sido notificada ni por correo ni nada. Este, con Eddie Hearn, lo repito, solamente me queda más que agradecimiento. Y si en algún momento volvemos a trabajar, sabe que yo soy una boxeadora que siempre va a engrandecer a la empresa y, pues, yo agradecida con ellos siempre. Bueno, y ahora ya que buscas estas oportunidades aquí en el CMB, ¿qué es lo que quieres? ¿A quién es a la rival a la que quieres enfrentar? Pues, obviamente, quiero CMB a la campeona Supergallo, que es Yamilet Mercado. Y, pues, a la rival es Supergallo, porque esa es mi categoría. ¿En algún momento se llegó, cuando eras campeona, se llegó a hablar de una posible unificación ya con Yamilet? Sí, ya estaba en puerta, ahora sí que era ganar la pelea que gané y pelear posteriormente con Yamilet, pero, pues, mágicamente pasó todo eso y, pues, aquí estamos buscándole otra salida y las cosas, pues, tratar de ver las cosas de la mejor manera. Obligada a ganar, lógicamente, el viernes con una buena actuación, para mandarle un mensaje ya de una vez a Yamilet Mercado. Así es, sí. Una rival ruda joven que le brinda la oportunidad, la China de Oro, con varios campeonatos, todas en medalla de oro, por eso es la China de Oro. Ajá, pues, soy yo de la China de Oro, yo soy la dinamita y, pues, vamos a dar una pelea y ya nada más, pues, nada está escrito, ¿no? Entonces, quiero hacer mejor actuación el viernes, quiero llevarme la victoria, o sea, la pelea a todos los rounds, de la manera que sea, pero quiero dejar una victoria clara. Y hoy tal vez se cierra una puerta, pero se abre otra al final, ¿no? Claro, yo siempre he dicho, la gente tiene el poder de cerrarse las puertas, pero Dios te abre muchas más y yo soy testiga de todo eso. Entonces, se lo repito, la Guardia Nacional, la Alcaldía Magdalena Contreras, mi equipo de trabajo, mi familia, infinidad de gente que se suma y para mí vale más eso. ¿La experiencia se tiene que imponer ante la juventud este viernes? Yo creo que sí. Y, pues, la fortaleza ella también es muy fuerte, pero yo también soy muy fuerte y tengo todas las ganas de ganar y quiero hacerlo. ¿Te vas a la decisión? Yo creo que sí, es una peleadora muy fuerte. Yo repito, he entrenado con ella, pero no es lo mismo. No, yo puedo subir y hacer diez rounds, pero la pelea se puede acabar en un round. No sabemos, ¿no? Yo nada más quiero hacer mi trabajo, hacerlo de la mejor manera y sobre todo que ambas bajemos con bien y, pues, que la victoria se venga para aquí. Oye, ¿y la cuestión de que como mujeres van a estelarizar, no? Que cada vez, bueno, siguen ocupando lugares estelares. Eso es bien padre porque, pues, a la gente le va interesando el boxeo femenil. Solamente así vamos abriendo el mercado del boxeo femenil poco a poco y, pues, que más adelante nos paguen un poco mejor. Y es padre, ¿no? Porque es casi estelar. Creo que nada más que ir con Amanda Serrano, con Yelena de Canadá y creo que ahorita, o sea, difícilmente. Erika Corruzzi.